En el marco del Comité Extraordinario de Justicia Transicional, realizado de forma virtual, fue aprobado Plan de Contingencia Integral de Prevención y Atención para las Víctimas, el cual contó con la participación de las instituciones que la integran. Quiero resaltar el trabajo armonizado y articulado con el Ministerio Público, la Fuerza Pública y la institucionalidad que compone el Sistema Nacional de Reparación Integral a Víctimas en el establecimiento de acciones conjuntas para fortalecer los mecanismos de prevención y protección de nuestros líderes y lideresas quienes ejercen diariamente una labor necesaria para el correcto desarrollo de la actividad social, económica y productiva de nuestra gente. Con las instituciones que componen el Sistema de Reparación Integral a Víctimas, el Comité de Justicia Transicional, en días pasados aprobamos nuestro Plan de Acción Territorial para las Víctimas, compuesto por 63 metas. El día de hoy aprobamos nuestro Plan de Contingencia y la Ruta de Prevención y Protección para seguir en la defensa de la vida, trabajar armonizadamente y articulado entre todos para convertir a Barranca Bermeja en un distrito muy especial. Dentro del Plan de Contingencia se busca dar atención inmediata a las víctimas. Por su parte, en el Programa de Prevención y Protección busca disponer acciones frente a la ocurrencia de hechos de amenaza y riesgos de afectación a la vida. Hoy se aprueba el Plan de Contingencia, lo que es de gran importancia, y ayuda a la prevención, a los derechos de la vida, la integridad de las personas y de los colectivos. De la mesa también se hace un par de recomendaciones frente a Hechos Plan, que espero también sean tenedas en cuenta o en parte de la alcantía de ellos. Muchas gracias.